¡Suscríbete al canal! 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 Johnson, en cesta Gran visión de juego Comparten el balón y consiguen otra canasta Están consiguiendo muchos más puntos que el rival Gracias a la asistencia Aldridge, cubierto por Johnson Otra vez Durant Y Lard El balón le llega a Paul Cinco para tirar Dispara desde la línea El tiro entra esta vez Y aquí está Wol Aún está buscando su primera canasta Buen tiro de Milza Nunca puedes dejar a este jugador Solo en el perímetro Tienen el balón los All Stars del Oeste 11 puntos de diferencia El balón le llega a Durant Vuelve a intentarlo Y sus tiros en el poste bajo O sobre el objetivo de cualquier ataque Los All Stars del Este Piden tiempo muerto Ambos equipos harán cambios Noa con el balón No hubo suerte para The Rousan Ni siquiera voy a comentar este tiro A lo mejor se está preparando para cuando se acabe el cuarto Progresa Paul Se encarga de su defensa The Rousan Otra vez El rebote de los All Stars del Este No me esperaba ese fallo Es letal desde esa posición Le roba la cartera Durant Y el rebote acaba en las manos de Joe Johnson Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas Noa No van a ser pasos Que ese pase parecía fácil Solo es un lapso temporal Dos minutos de juego de este segundo cuarto El balón le llega a Durant Oh Cubierto con The Rousan La juega Howard Tiene el balón Parker Solo cuatro para tirar A la banda izquierda Toca la parte frontal del aro y no entra La ha rozado Johnson Entra Otro tiro exterior abierto que acaba en canasta No está mal Tres de sus cinco últimas canastas han sido desde más allá de la línea de tres puntos Corren rápido Unos siete segundos Eso es Ahí va No Esa espectacularidad es una losa para un equipo que está intentando remontar Anthony ha machacado con muchas ganas Es casi un mate de concurso Yo creo que si de verdad quieren preguntar van a tener que hacerlo mejor en defensa Y está por Davis Y recibe un pase fantástico para machacar con fuerza Eso es Así se hace Potente mate a dos manos Es por este tipo de acciones con las que se recortan las desventajas Gran ejecución en ataque Están jugando un baloncesto muy inteligente Se puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros Están jugando muy bien Saca a la derecha Posición exterior para Durant Ater tira de tres Mala selección Y con esto nos vamos al descanso Los All Stars del Este mandan en el electrónico Ganan por ¡Suscríbete! 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 Hola a todos, otra vez. Comienza el tercer cuarto de un partido que no ha estado reñido en absoluto. White Wade ha estado sensacional. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos, un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando no tardan dos puntos en la primera parte, suelen regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. Les damos la bienvenida otra vez en el comienzo de la segunda mitad. No ha sido un partido reñido, pero puede pasar de todo. White Wade ha estado sensacional. Interestando de su primera parte de Antoni, es que no ha desacolechado sus decisiones. Lo ha notado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones en el equipo de Jorge. La resolución de lanzamiento ha sido inmejorable. No puedes dejar escapar esos rebotes. Sí, estos despistes a la hora de cerrar los rebotes siempre cuestan caro. ¡No ha perdido el tiempo! Está teniendo su gran partido habitual en cuanto a notación. Y como suele ocurrir en estos casos, van ganando. Corre con la bola. Los árbitros pitan. Va a ser bloqueo ilegal. La idea del bloqueo era buena, pero falló en la ejecución. Sí, hay que ser contundente con los bloqueos, pero de forma legal. Aquí llega White. Han conseguido su mayor ventaja del partido. 14 puntos. ¡Y entra! Le dieron demasiado espacio para tirar. Jugada de los All-Stars del oeste. Un balón al poste, bajo para el loco. Debe dar gracias a la asistencia del estafete. Corre. Los puntos en la pintura han sido una constante. Siguen machacando el lugar. No ofrecen mucha resistencia. La defensa tiene que bajarse más. ¡Entra ese lanzamiento! Han salido muy enchufados del descanso. Llevan tres canastas seguidas. Tiempo muerto en la gana. Los All-Stars del oeste. Importante cambio en el intento de los All-Stars del oeste. Si alguien se incorpora ahora, acabamos de superar el primer minuto del tercer cuarto. El balón le llega a lo... Durant. El rebote será de George. Ahora juegan los All-Stars del oeste. Anthony. Machaca el aro. Lo cierto es que llevan una buena racha en este tercer cuarto. El tercer cuarto es uno de los mejores momentos para dinamitar el partido. Griffin con el balón. Durant se mueve por encima del poste alto. Otra vez Harden. Corre. Y falla desde la línea de triple. La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el traje de traera bajo los tableros. Y han sacado provecho con todos esos rebotes de más. Vaya explosión en ataque. De repente le sale todo. Está siendo una racha excelente para ellos. Vamos a ver cuánto aguantan así. Saca para Harden. El balón le llega a Griffin. Harden. Para acabar con la racha. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres. Primera vez que acude a la línea. Yeah. Shooting for the West All-Stars. James Harden. At the run line. El tiro libre de James Harden. Cambio múltiple en los All-Stars del Oeste. Ese tiro no entra. Ahora juegan los All-Stars del Oeste. Al interior. Lo intenta desde tres metros. Toca la parte frontal del aro y entra. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que él. El balón le llega a Howard. Bloqueo de Howard. Penetración de Paul. A la zona exterior izquierda. Y la suspensión desde el ala sale desviada. River. Utiliza ambas manos para machacar. Apenas cometen errores. Ni en ataque ni en defensa. Este partido les va a proporcionar muy buenas sensaciones de cara al futuro. Están exigiendo un baloncesto muy completo. Tienen el balón los All-Stars del Oeste. Paul en el exterior. Al lado derecho. Parker en ocasión. No encesta pese a estar desmarcado. Allá va Wall. Y allá va Paul George. El balón le llega a DeRozan. Ibe. Cubierto por Aldrich. Y van a ser pasos. No han estado mal en el capítulo de los balones perdidos. Han sido pocos. Y así es más fácil acumular una ventaja. Se producirán algunos cambios en los All-Stars del Oeste. Lillard con la bola. Dos contra Lillard. El balón es para los All-Stars del Oeste. El balón le llega a Curry. Griffin en el coste. Cubierto por George. No encesta el tiro. Y convierte el segundo. Aquí tenemos a Wall al centro. Robo de Kevin Love. Curry en ataque. No saca partido desde cerca. Gran ventaja con los rebotes y en el partido. Este equipo se encuentra muy cómodo. Está jugando a placer y la diferencia de rebotes es abismal. Da la impresión de que son más altos y mucho más fuertes. Se juega el triple. Y el tiro entra. Vas listo si dejas campana a sus anchas a este jugador. Primeros momentos del último cuarto. Solo ha pasado un minuto. Venetra George. Cae suavemente sobre la parte frontal del aro y entra. Demasiado fácil. Les están haciendo un roto en la zona. Tú lo has dicho, Jorge. Llevan cinco canastas seguidas desde posiciones anteriores. La defensa debe reaccionar. La canasta es de Durán. No es el tiro que estaban buscando, pero tendrá que valer. Le roba la cartera a Durán. Al aro. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Aquí tenemos algo especial. No todos pueden hacer un mate así. Sí, es un movimiento muy difícil, pero el resultado es espectacular, no hay duda. Ya ha pasado un minuto y medio del último cuarto. Griffin. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres. Ha sido de Derossan. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta el primero! ¡Suscríbete! Me gusta la intensidad con la que están jugando, forzando personales para acudir a la línea de tiros libres. No te queda otra cuando vas perdiendo, lo mejor es parar el reloj y anotar tiros libres. Durant por la derecha, mete la canasta. Ha tirado muy bien durante todo el partido, si sigue así podrían llegar a remontar. Ahora juegan los All Stars del Este. Van ganando por 17. 10 de sus 12 últimos puntos vienen de asistencia. El resultado de que están moviendo muy bien el balón. A la zona. Y pita en falta durante el tiro, le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. Buena acción de Kevin Durant. Mete los dos tiros libres Kevin Durant. Y ya han pasado dos minutos del último cuarto. De Rousan, defendido por Durant. Y la revienta de Rousan. El barco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. Aquí viene Lillard. Al interior. Y ha fallado la bandeja. Hoy han estado muy serios bajo los tableros, Jorge. No han dejado escapar ni un rebote. Y es que tienen una gran ventaja de dobles dígitos. Desviado. Y el balón sale del campo. Mantendrán la posesión. Hizo bien atacando la línea de pase. Casi consiguió el robo. Los All Stars del oeste van a hacer un cambio. Penetra Wall. ¡Jord! Los árbitros pitan pasos. A punto de llegar a los dos minutos y medio del último cuarto. Llega el balón a Harden. ¡La metes! Muy buena canasta. Tan cerca del aro no hay quien le pare. Y aquí está Wall. ¡Liber! Buena asistencia de Wall. Ya pueden ir poniendo en marcha el autobús. Este partido no da más de sí. Ya solo queda dejar pasar los minutos. Toda una demostración de fuerza. Gol en el exterior. Kevin Durant en la banda. El rebote será de George. Y aquí está Hibbert. ¡El triple entra! Otro más. Están anotando un triple tras otro en la segunda parte. Cada triple les da más confianza. Es una bola de nieve que crece y crece. Los All Stars del este ganan con facilidad. Anthony, todos los equipos tienen un mal día en alguna ocasión. Si les pasa, yo les aconsejaría que se pusieran un vídeo con lo que han hecho hoy para recordar lo dominantes que pueden llegarse. Seguro que el entrenador ha pedido que le pellizquen para asegurarse de que no es un sueño. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Es hora de presentar a nuestro jugador Jordan Del Vantino. ¡Suscríbete al canal!